Aquí vamos con el episodio nuevo A ver que le ocurre a Vergil Por Dios, a ver que le ocurre a Vergil Míralo el tío Como brilla Coño, le ha cambiado la voz Estás muy loco Vergil, estás muy loco En serio ¿Ha destruido su casa? Míralo, míralo, hostia puta Vale, soy un super saiyan Soy un super saiyan legendario Mira, el tío me tengo el pelo igual Con un super saiyan Hostia, mira, que no es coña, eh Madre mía Qué bueno, por favor, eh Bueno, vamos con el primero Espazo, espazo y espazo Muy bien, espazo, espazo y espazo Una vez más Espazo, espazo, espazo Vale, no me ha dejado Pues nada, vamos a atar a estos bichos de mierda Mira, madre mía Vamos allá, conclusión L3D para hacer Para hacer un doble Ah, coño, esto es lo que hacía en Coño, esto es lo que hacía contra Dante Porque, vale, me ha costado aprender este poder, eh Me ha costado aprender este poder Un doble Ahora damos matadile al tema Vamos allá Amigo doble, vamos a matar a todos Ah, vale, que atacamos por doble Toma allá, toma allá Te gusta, te gusta A mí me... Ah, me pone Eh, hey Ah, eh, pum Ahí, eh, eh Tío, no Cuando no me dejas hacer estas cosas A ver Y... Tópatí Golfe perfecto Eh, eh A ver, el escudo El escudo Ay, hijo de la gran puta El escudo te lo dejas En casa, eh A mí La última vez que me vienes Que me... Ah, que me vienes a poder, eh A mí la última vez que... Eh, eh, eh ¿Os estáis pasando ya? ¿Os estáis pasando ya? A ver Uy Eh, ¿dónde vais? A la mierda ¿Qué le pasa a los escudos hoy? ¿Que vienen gopados o qué? Vienen... Uy, ey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A mí no se me ataca con el escudo A mí no Me cago en tu nación Ey, ey, ey No, 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 no Uy Que me están atacando Que me están atacando En aquí el escudo El escudo Me cago en tu chichi Me cago en tu chichi Venga, también voy a atar por todos los dos Y... Eh Vale, vamos a salir un poquito Lo único que... El doble El doble ¡Hostia! El doble me gasta Ey Cara de maldad, cara de maldad El doble me gasta todos los puntos Bueno, pero lo bueno es que se lía Se lía parda Se lo hace ¡Hostia! ¡Oh! Vale, aquí están los bichitos espacerosos Voy a matarlos a todos Que a vuestros padres también No, 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 no Uy Uy, 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 uy Malición, 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 malición Gitana, malición, gitana, malición, gitana ¡Eh! Para ti Que estoy en modo Super Saiyan Que estoy... Que estoy... Vergil en modo Super Saiyan No pueden... Joder, yo diría que... Yo diría que Vergil ahora es... O no Diría que es más fuerte Tampoco hay que ser un lince para darse cuenta Pero, coño Es que... Es que en serio Eh... Eh... Dante al ponerse en plan... En plan malo Eh... Como quien dice Eh... Se ponía con el pelo blanco Y ya está Pero es que este Se ha puesto... Se ha puesto muy loco, coño Como que ha matado... Se ha matado a sí mismo Como quien dice Vale Todos muertos Su casa se destruye Poquito a poco En serio no sé cómo va a acabar esto Bueno, vamos a hacer una vez más Que no... Que no me da tiempo Es palazo, es palazo Y es palazo Vale Pues destruyo todo Vergil, tú que puedes Bueno, no he dicho el ¿Qué pasa? En algún menos Estamos aquí en el último episodio Creo de David McRae Yo diría que sí Lo leí por internet Que eran seis episodios Y bueno, vamos a ver Cómo cojones acaba esto Porque tengo un miedo Que... Ah, que pa' qué No, tío, sabía No me imaginaba yo Que esto se iba a romper Así Con esta puta Ah, ah, ah No, tío Vergil, me quedo con todo Con esta facilidad Que se ha roto No, a ver A ver, Vergil A ver A ver ¿Cómo cojones paso? Vale, vale Vale, sí Me gusta caerme Me gusta, me gusta Cantidad, me gusta Cantidad Venga, venga, venga Vergil, tío Me cago en tu puñetera madre Que no me deja el tío Ay, hola, hola Ey, perfecto, tío Perfecto Vámonos, vámonos A tomar por culo Casi Coño, coño, coño Casi me vence Eso Casi me vence Casi me vence Eso Bueno Como sabréis Todavía no he traído Ningún juego de infancia Porque estoy Como estoy planeándolo Porque todavía Quiero terminar Aunque sea Aunque sea lo de Vergil Que ya termina Aunque sea esto Que este ya es el último episodio Y ya voy a empezar Con otras cosillas Que tampoco Y empezar con también Con el Dani Que si no Lo tengo olvidado Ah, ya, ya Yo lo empecé Pero lo tengo un poquitín Lo tengo un poquitín Un poquitín olvidado El tema de Me cago Estoy así Hostia la puta Que me están atacando todos Vale Vale, vale, vale Lo tengo todo Joder Lo tengo todo un poco olvidado El tema de El tema de Toma, 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 toma Toma, toma El tema de Que subí el vídeo En 2.0 De Medievil Y lo dejé Lo dejé otra vez ahí Me cago Joder Estoy haciendo una de Puenting últimamente Ven aquí Arpía Ven aquí Arpía Ven aquí Arpía Ven aquí O la bruja Esa La bruja de 71 Te voy a joder La marrana Te voy a joder La marrana A la toma por culo Bueno, eso Hice el 2.0 Eeeh Este bicho me lo Este tío Este bicho Me lo ventilo Vamos Venga Si no me dan Si no me dan Venga, tío Coge y me tiran Esto es más grande Madre mía A ver Pues nada Lo voy a ponerme Me voy a quedar En plan lejos A ver, el último Bueno, subí el 2.0 Moño, más gente Joder, me da muchísimo 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 Asco, pena En serio Con lo que Está transformado, tío Lo que está transformado Claro, como Meldy ya tenía el pelo blanco Yo supongo que No había No había otra forma De De que se transformara Porque ya estaba transformado Como bien dice Bueno, no transformado Sino Que tenía el pelo blanco Coño Y ya está A ver Me cago en todo Me cago en la bruja Esta de Joder, tío La que me están dando En serio La que me están dando Me cago en todo Ya me han tocado Me han tocado los cojones Ya me han tocado los cojones Han tomado por culo Venga Tenemos a la alpía Me cago en tu puñetera madre Alpía Ven aquí, ven aquí Vale He hecho esto sin querer Pero ya que estamos La partimos en dos Bueno Pues eso Lo que estaba diciendo Eso era muy porno Eso de la partimos en dos Eso que Ya traeré más Medi Evil Porque Eso hice uno El 2.0 Y ya se me fue la olla otra vez Empecé a subir Otras cosillas Y otra vez se me ha olvidado Pero yo prometo Que después de este episodio Va un Va un De Medi Evil Que ya también Le falta muy poquito A las andadas de Sidal y el Fortezque Le falta muy, muy, muy poquito La verdad es que No sé Son 20 pantallas Y llevo Creo que son 15 o 16 O sea que quedan 4 episodios O 5 de Medi Evil O como mucho Como máximo Y que me atacan otra vez Me atacan otra vez Pues nada pasa Nada Yo voy a entrar Hablo un poquito así De Sid Daniel Vale Yo a mi me encantaría Como supongo que si digo Que si subo Sid Daniel 2 Supongo que diréis que si Porque Sid Daniel En serio Esto es lo que empezaba en el canal Y me gustaría pues Hasta el final Vale Yo quiero subir Medi Evil 2 Vale Hay un inconveniente Medi Evil 2 no está Pero yo este Medi Evil Lo tengo Lo tengo Comprado en el network De la PS3 ¿No? Ya que se puede comprar Lo tengo comprado ¿Vale? Entonces El Medi Evil 2 No está ¿Vale? Vosotros podréis decir Vale Rayo Baja de un emulador Y Y Descargatelo Vale Ya lo he hecho ¿Vale? Ya lo he hecho Y Pero Hay un inconveniente Que Hay Medi Evil 2 Que están rotos Yo tampoco tengo tiempo Vergil Pues eso Está roto O sea Cuando pasas el primer nivel Le pasa un error Voy a comprar una cruz de estas Que no me fío De que me maten otra vez La perra ladra En todos los episodios De Daymackry Bueno pues eso El Medi Evil 2 Está roto ¿Vale? Entonces Cuando pasas la primera pantalla Da un error Y no puedes seguir jugando Entonces Me gustaría Si alguno de vosotros Conoce alguna página O algo Para poder Descargarlo O poder jugar A Medi Evil 2 Que me puse en el comentario O sea Que me puse a descargarlo Que no tuviera ese error Que estoy comentando ¿Vale? No me vais a dar Si me dais uno Que ya sé que tiene error Estamos en la misma ¿No? Entonces Pues Si lo sabéis Pues coño María es la persona más feliz del mundo Y podría traerlo al canal ¿Vale? Los dejo como Como dato O como lo que queráis Para ver si Vamos Si me podéis echar Si lo encontráis Y me queréis echar la manilla La semanita Pues bueno Yo os lo agradecería Pero vamos Eternamente Y Muchísimo Pero claro Yo ya me he sacado Si ya me he sacado Unos cuantos Y no consigo encontrar El El que está bien No lo consigo encontrar Entonces Coño Si vosotros lo conseguís Oño En serio Lo agradezco Vamos Es que Os doy un beso En los mor No hombre Tampoco os he dicho Que tampoco os quiero amenazar Pero De verdad Que estaría agradecido La verdad Y Nada Vamos a seguir matando A estos Putos bichos Hostia No Esa es la mecánica No tío Es la matanza de Texas Eh tío Y parece Parece un donario Los bichitos esos Madre mía Lo que me ha tirado Ey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con la espada Con la espada clavada Vámonos para arriba Vámonos para aquí Venga ¿Dónde te falta tú? Sabrón Que este es el escudo rojo Que no lo suelta Ni Eh Eh Pero que eso que es Falta tarjeta roja Por Dios La mierda tú La mierda tú La mierda que te voy a reventar Te voy a reventar Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que todavía no acaba contigo A la mierda ¿Más gente o no? Sí Más gente sí Lobito de estos asquerosos Ahí Bien muertos Que como tienen que estar Ahí A tomar por saco Otra vez para arriba Los reventamos Abajo Y aquí a la derecha Pim pam Pim pam Eh ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Vienes a proteger a tu colega? No, no Aquí no se protege a nadie Me cago en la marsala De todo el sistema solar A ver No No, 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 no A mí A mí mosqueo no, eh A mí mosqueo Eh A mí mosqueo Ahí estamos Los justos Los justos Vale Vergil ¿Ha visto algo? Un meteorito Bumba Tiene que haber justamente un meteorito para que te abra el camino Lo que es la vida Lo que es la vida Aquí no hay ningún capullo para curarse Es la polla Yo creo que Vergil en ninguno de los capítulos he encontrado Hostia Huye, 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 huye Hostia Venga, tío Esto ya es Esto ya es Demasiado, eh Esto ya es demasiado Ya Ya me caigo muchas veces en este gameplay No, 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 no A ver A ver Sí, sí, vámonos, vámonos Vámonos Yo ya no No entiendo por qué se está derrumbando todo Esto es porque se está Se está yendo Se está yendo a la mierda La vida de Vergil Diría yo, eh Yo diría que se está yendo a la mierda Y por eso Se está derrumbando todo A ver Me cago en todo Me cago en todo Me voy a estar de cagar Ahí, ahí Vais a morir todos Vais a morir todos Se toma por saco Joder, tío Pero como, como, como Como os odio Como os odio Venga, tío Venga, tío Venga, 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 venga A la una por saco Yo estoy aquí con mi doble Con mi doble Vergil O sea El doble El Vergil Ese que he matado Es el malo O sea El otro Vergil que tengo Es el Vergil que Que he derrotado Supongo Pero Eh Tiene un fallo Porque si Cuando te enfrentas a Dante Vergil usa ese doble Cuando todavía no lo tenía O sí Podría tenerlo En el tema de Tema de De que ya Ya lo estaba como Poseyendo Por eso era malillo ¿No? Lo único que No malillo de color Sino amarillo Malillo Digo Que chiste Malo Dios Crucificarme A ver Una bruja Cuervos Pero esta Esta que fiesta Es por Dios Que no estáis invitados Eh Ay, a la mierda No, tío Es que me voy cayendo Me voy cayendo por las esquinas Y nada Me como Me como que me dice La última cruz Porque Se cura con cruces Pero si no sé No sé que hace Vergil con ellas Supongo que Que yo que sé Que se las comerá Porque otra cosa no A ver Me cago en la bruja Y en la madre que la parió En la madre que la cago Ah, ahí, ahí Vámonos Vámonos Uy Que ella me iba a atacar el bicho ese Venga tú Que espalta Que espalta Que espalta Ey, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no No me vais a ganar No me vas a ganar El otro, el otro Por favor Please Please don't go Eso es A la mierda Vale, ya no tengo más cruces Ya Ya está jugármela Vale, se rompe aquello Vamos a suponer que es por allí Sí, por aquí Llevamos 12 capítulos Uy 12 minutos de 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 episodio De Oh Vale, pero eso no sirve para nada Eso solamente es para Para aumentar la energía Bueno, llevamos 12 12 minutos del último episodio No sé hasta dónde cojones Tendré que llegar Vale, aquí Sí, aquí no Yo pensaba que aquí Iba a salir más enemigos Resulta que no Vale, seguimos para allá Vámonos Vale Ya tenemos que estar a puntito De pasárnoslo O de llegar al final Así que el final es ese Que es donde Al principio No conseguimos llegar Vale Vale, 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 vale Uy, no me he caído Porque no he querido Porque no he querido No, 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 tío Vergil Mal, eh Muy mal, eh Vergil Muy mal Joder Es que Me tengo que dar esta panzurada Anda cada vez que fallo Pues Vamos, vamos arreglado, eh Vamos arreglado Vale Ahora hacemos así Bien Nos enganchamos por aquí Se rompe el puente Ahora Exactamente Vamos a ir cuidándole de estos Vale Vamos a llegar hasta el final Una que estamos aquí Ya le tiramos de estos Seguimos Llego de milagro Llego de milagro Vámonos Uy Yo pensaba que no llegaba Yo pensaba que no llegaba Vale Ya estamos ahí Ya estamos justamente ahí Ya estamos justamente al final Al final Al final Al final Bien Bien Las puertas Las puertas Bien Las cierran Vale Esto es lo que vimos en el primer episodio Supongo que ahora vendrán Porronazos de enemigos Que nos cagaremos en las bragas Vamos a atacar a todos No Me cago en el En el gordote Me cago en todo Ahora Activar Activar a muerte Activar a muerte A ver Esquive 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 Vamos a pensar en el gordote ese Que no nos joda la marrana Que no nos joda la marrana Uy Yo pensaba que me mataba Pero no Bien Venga Venga Vamos a golpear aquí Vamos a golpear aquí No, no, no Tío No Vergil No, no, no No Vergil Vergil Ya la No, no, no Ya está Bien, bien Tranquízate Uy Uy, 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 uy Uy Yo soy Me voy a matar A la mierda Sí No me puedo curar No me puedo curar Vale Vamos a crear el doble No, no, no Uy Ya está Lo que yo decía Digo Oh, bien Vamos a curar Vamos a curar Uy Menos mal Menos mal Menos mal Uy Eh Ta, 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 ta A mierda No, 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 no Me cago en su puñetera madre Sabía que me ibas a joder Sabía que me ibas a joder Entre los dos Matarile al chucho Eh Falta tú, falta tú, falta tú A la mierda Sí Vale Un bichito esto que no costó A mí A mí Creo que me costó, me costó un huevo Oh Sí, me acuerdo, me acuerdo de ellos Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de ellos Me acuerdo No, 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 tío Joder Que ahora no tengo que curarme La UTV La UTV Me dio mandanga Me dio mandanga de la buena Ay No, 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 no Uf Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Ah Joder Estoy sufriendo más que lo de per... Hostia No, 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 no Uf Uf Vale, vale Me he curado, me he curado Me he curado Que eso siempre Oh, si ya no me envíes a mi casa Venga, venga, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, bicho de mierda? Uf A tomar por culo A tomar por culo Venga, 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 venga Joder Y ese bicho cuando cojones se muere A tomar por culo Ah Mira Ah, no, no, no Lo tira rápido Lo tira rápido Me cago en tu puñetera madre Muere, 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 muere Es verdad Me acuerdo de los Hostia puta De los pinchitos estos Ah, vale Sí, sí, sí Hay que quitarle Hay que quitarle Esto que les rodea Venga, venga Vamos a seguir atacándole Vamos a seguir atacándole A la mierda, bicho de mierda No lo puedo, no lo puedo acercar No, no, no No lo puedo acercar No lo puedo acercar Vale, vale, vale Vamos a seguir atacándole Vamos a seguir atacándole Bien Ha muerto ya, coño Pero qué jugo este bicho Uh Vale, se abren las puertas Parece que vamos a llegar al final A no se que ocurrirá Se llama última oportunidad El capítulo Así que no sé Qué cojones pasará Si este es el final Me quedo loco Todo en blanco ¿Qué pasa? Si ese soy yo Que me acabo de levantar Ah Venga ya ¿Era todo un sueño? ¿O que ha revivido? Vale Parece que Que ha revivido O que está en el infierno Y ahora es un todopoderoso Creador, vamos No Ese bicho Vienen a matarle No, ese bicho Vienen a Ese bicho me parece Que vienen a A obedecerle No No sé, no sé Sí, sí Ahí vienen Vale, sí Se convierte en el rey De los demonios O algo así Creo yo Ojos inyectantes Amorejo Poder al máximo Sí Todos lo obedecen Así que Así que Se convierte en malo Vergil Ya veo En el infierno Consigue esos poderes Y se hace un todopoderoso Está bien que expliquen eso Oh, ahí van Lo que no sé Si están en la tierra O están en el En el infierno todavía Madre mía Ahora es un chungo De los chungos del este Y aquí acaba Bueno, vamos a quitar esto Si puedo No puedo Sí Puedo Vale Pues bueno Aquí acaba ya El DLC de Vergil Espero que os haya gustado Seguiremos con Otra seriecilla Con God of War Sleeping Dog Medi Evil Obviamente todavía no ha acabado Y nada Espero que os haya gustado Like y favorito Ayudan muchísimo Si en el grupo no te suscribes Te debes Espero que saquen otro DMC Ya que, bueno La DLC tampoco Me voy a quejar Mira, ya no hay siguiente misión Ahí está bastante bien La verdad es que Bueno, es un poco rara Pero me ha gustado Manejar a Vergil Aunque sea un poquito Y bueno, esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Like y favorito Pues ayudan muchísimo Muy, 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 muchísimo Muchísimas gracias por estar ahí Y bueno, nada Aquí lo dejo todo Bueno, lo dejo el gameplay Y nada Hasta otra